La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos, kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas, nuevas cantimploras cactus, también las mejores carnadas envasadas al vacío, nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300.